Cantando este corrido de México Yo vuelvo al pueblo de mi querer Que re chulo es Arcelia del rumbo guerrerense De la tierra caliente que quiero recorrer Siguiendo en mi camino, bonito es la pehuala Abierto en la amistad Ciudad de Altamirano, un cerro en cada lado Su río murmurando cerca de la ciudad Al pasar por Coyuca me detuve en el puente El paisaje a contemplar Me dijo adiós el irse el pañuelo de una garza Que sobre el río Balsa se alzó para volar Adiós paso de arena Después vendré a tu feria de música y placer En placeres del oro, que lindo es el cerrito De piedras blancas visto en cada atardecer Cirándaro Cirándaro Son lindas tus mujeres, dos ríos y un amor Un pueblo consentido de la tierra caliente La tierra donde hay gente de mucho corazón Cirándaro es bonito Ahora que voy llegando, me siento enloquecer Son lindas sus mujeres, sus noches soñadoras Guitarras trovadoras en cada amanecer Ahí cerquita tiene su lindo guayameo Pueblo de ensoñación Cerquita de la sierra la providencia quiso Hacer un paraíso de toda la región Pasando el río Balsas En barcos de madera Mi suspiro se va Voy a velar un rato a la Virgen de San Lucas Y a ver a las guachas a Huetamo Michoacán Seguiré a Cuxa Mala Después iré a Tlachapa De allí hasta Cuchitlán San Miguel Totolapan De aquí yo me despido Cantando este corrido rumbo a la capital Cirándaro Cirándaro Son lindas tus mujeres, dos ríos y un amor Un pueblo consentido de la tierra caliente La tierra donde hay gente De mucho corazón Son